En el día de hoy, los compas Rius y Mondongo van a jugar un Tikun donde tienen que construir la base más épica del espacio. Aparte de eso, vamos a recrear el momento en el que Mondongo se estampó contra mi granja. Es el peor conductor de todos. Ya sabes, ¡vámonos allá! Ya está a la venta el primer libro de Rius y Mondongo, o un visitante inesperado. Lo tienes en el link ahí en la descripción y en tu librería más cercana. No te lo pierdas porque es un libro increíble. ¡Vamos, vamos! ¡Yeeey! 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 Y aquí... Fuseplay, el nuevo gameplay de Roblox, chicos. Y estamos con el señor Mondongas. ¡Hola, Mondongo! ¡Hola! Bueno, Mondongo, ¿y dónde estás? Que no te veo. En otra galaxia. En el día de hoy vamos a enseñarte un poquito cómo se conducen naves espaciales. Porque quien no haya leído el libro, ¿vale? Que le dejo el link en la descripción. Y aparte les digo que en su librería más cercana lo puede comprar Rius y Mondongo, un visitante inesperado. ¡Un libro que te va a dejar fascinado! ¿Y cómo que me vas a enseñar a conducir? Hombre, Mondongo, todo el mundo sabe que te estampaste contra mi granero. Eso lo sabía todo el mundo. Así que hoy te hemos traído... Bueno, hoy te he traído aquí para que te construyas tu base espacial. Yo voy a construir la mía. Haremos unas cuantas naves y veremos quién es el mejor conductor de naves espaciales. ¿Te parece bien? Pues está claro que voy a ser yo el mejor piloto. Bueno, eso lo veremos más adelante. Así que nada, a ver. Aquí me pone que hay que hacer un dropper, ¿vale? ¡Uy, no! ¡Madre mía! Un dropper. ¿Y esto qué dropea esto? No dropea nada. Vale. ¡Dinero, dinero! Si te fijas, abajo a la izquierda tienes el dinerito que te puedes ir gastando. ¿Vale? Y aquí tengo... ¡Eh, un momento! Sí, yo... ¡Ah! Vale, multiplicador por uno. Y aquí agarro los dineritos. Vale, 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 vale. Pues nada, se van abriendo como... Como pequeños... Pues, artilugio. Por ejemplo, la mejora de investigación, 35 dólares. Por aquí, ¿qué pone ahí? A ver, ¿qué pone aquí? Dropper dorado. 249 Robux. No, no, no voy a gastar Robux. Por cierto, está prohibido gastar Robux, ¿eh? Guiño, guiño, codo, codo. Codo, codo. Vale, vale. Pico, pico. Aquí está, mira. La mejora de investigación. Aquí estamos. Madre mía, Mondongo. Tú no sabes... Tú no sabes la que yo voy a liar aquí, chaval. Es que... ¡Anda! Yo pensaba que esto era para poder escribirte y no se puede escribir. No, no se puede escribir. Ojalá se pudiera escribir. Bueno, Rius, ¿sabes qué? Voy a ir a reventarte otra vez el molino. Pero si no tienes nave todavía, Pangelo. Ya la tengo, ¿eh? ¿Cómo la tengo una nave? Si tengo yo 18 dólares nada más. ¿Cómo va a tener una nave? Y yo tengo 285. Sí, 285 castañazos que te voy a pegar en la cabeza, como me digas. Ya verás, ahora voy a ir a por ti. Eh, sí, venga. Pero, Mondongo, te voy a reventar cuando vengas, te lo juro. Bueno, Mondongo, ya tengo 60.000 moneditas. ¿Qué te parece? Eh... Que me huele raro. ¿Me huele raro? ¿Por qué? 60.000 monedas tengo ya, mira. Voy a ponerlo a primero. ¡Lol! ¡Ostras, chaval! ¿Qué te pasao? Que he puesto una pared... He puesto una pared épica. Plantas. ¿Puedo poner plantitas? A ver, una plantita. ¡Plantas! ¡Anda, qué bonito! Estoy... Eh, Mondongo, estoy decorando esto que no te lo van a creer cuando tú vengas. Cuando tú vengas me van a decir, eh, Rius, esto está siendo trampa. Bueno, Mondongo, pues estoy construyendo un montón. Ahora sí, súper rápido. Tercera pared. Cuarta pared. Eh, Mondongo, tengo las cuatro paredes ya de mi... De mi base espacial. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo puedes tener ya las cuatro paredes? Cuatro paredes. Oye, que llevo aquí una hora cogiendo moneditas de aquí de la base, ¿eh? O sea, no me toques las narices. A ver, que hay más. Aquí, aquí, aquí. Segunda computadora. Madre mía. Segunda computadora. Voy a meter una computadora. Me encanta la palabra computadora porque en España no la utilizamos mucho. Eres un computadora. ¡Uy, mi nave, qué bonita es! A ver, pero qué nave, qué nave. ¡Uh! Un momento. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer a...? ¡Que tengo segunda planta, Mondongo, ya! Vale, máquina de investigación. Vale, hay que investigar un montón. A ver, split, use bot machine. ¿Esto qué es? ¿Cómo? No sé. ¡Ah, que me da velocidad esto, vale! Para poder correr más por aquí, por el mundo. Ole, 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 ole. ¡Ah, qué bien, qué bien! Me gusta esto. Me gusta esto. Muy bien. Ahora, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah, vale, arriba! Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, tengo muchas más cosas que hacer. Ahora, por aquí, mini, mini generador. A ver, son generadores. Pues ya estaría. Plataforma grande. ¡Oh, que tengo una plataforma fuera ahora! La madre... Comprar carriles. Madre mía, comprar carriles. Eh, Mondongo, yo lo siento mucho, pero es que te voy a ganar. Es que te voy a ganar. Caja. ¿Cómo que caja? ¿Caja de qué? Ah, pues mira. A ver, voy a intentar adivinar tu dinero. 58.658. Claro, si no puedes pagar el tabulador, tonto. ¡Ah, mira, tengo baños! Tengo baños aquí, portátiles. Madre mía, soy un máquina. ¿Qué? ¡Yo tengo una moto! ¿Cómo que tienes una moto? ¿Para qué? ¿Puedo volar con ella? Ah, no, vale. No, 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 no. ¡No! Ahí estamos. Vale, Mondongo, creo que ya puedo comprar el primer ovni. Creo que ya puedo comprar el primer ovni, Mondongo. ¿Cómo que el primer... No, 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 no. Sí, 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 sí. No me lo creo. Sí, 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 pues ponte creyéndolo. Es de la sala de tripulación. Ahí estamos. Vamos, techo de tripulación. Ahí. ¡Oh! He puesto literas que son camitas. Unas camitas aquí para dormir. Tercer bunks. Ah, vale, más camas. Más camitas. Vale, le he bugeado, le he bugeado. Vale, más camitas. Esto yo creo que ya está. Ah, no, aquí, aquí, aquí. Esto de aquí... No parece trasero. A ver, señal de tripulación. ¿Qué es esto? Ah, crew quarters. Vale, tengo aquí una de estas de investigación. Caja de suministros. Tanques de oxígeno. Yo necesito irme a mi planeta. Bueno, Mondongo, que me he cansado de construir. Que voy a comprar el mi ovni. Ahí está. ¡Tengo el ovni! ¡Tengo el ovni! ¡Tengo el ovni, Mondongo! ¡Ostras, chaval! ¿Pero cómo puedes tener ya el ovni? Pues lo tengo, lo tengo. Lo que no sé cómo se construye. Ah, vale, vale, vale. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé cómo se construye. ¿Ya lo has construido? Sí, no, no. Ya lo he construido y sé manejarlo. Estoy yendo por ti, Mondongo. ¿Se puede decir que eres el pollo alienígena? Soy el pollo alienígena. Madre mía, no sé, no sé, no sé. No sé pilotarlo, no sé pilotarlo. ¡Sí, sí, sé! ¡Sí, sé! Estoy llegando, Mondongo. ¡Mira por ahí, Freddy! ¡Hola, Mondongo! ¿De dónde estás? Pero si eso no es aterrizar. ¿Qué haces? ¡Por ahí, ateriza! Vale, Ryu, voy a subir. ¡Venga, Mondongo, venga! ¡Súbete a la nave que te voy a llevar a comer a un sitio súper divertido! ¿A comer? ¡A comer! ¡Vamos, Mondongo! ¡Sígueme, Mondongo! ¿Dónde estás? Por aquí, vamos. ¡Tengo disparar! ¿Qué van a disparar? ¡Tengo misiles! ¿Qué van a tener misiles? ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué no, qué no, qué no! ¡Hay misiles, pesado! Mira, ahí hay un garaje y ahí hay un restaurante que pone jalea, ¿lo ves? ¡Ah, ah! Vamos a jalar. A jalar. Pues te voy a llevar caro. Jalea de jalar. ¡Jo, macho, tío! Lo piensas todo, ¿eh? Bien, aparco, aparco, aparco. ¡Pero no en el mismo sitio que yo, tonto! ¿A por qué? Pero... ¿Pero no en el mismo sitio que yo? ¿Cómo se nota que soy piloto? ¿O soy extraterrestre? ¡Uy, sí! ¿Cómo se nota? ¡Perfecto! ¡El machulo! ¿Me pones una burger, por favor? ¡Gracias! ¡Hala, yo ya tengo una burger! ¡Ah, pero te la has pillado solo para ti! ¡Claro! ¡Eh, ojo, saltón! ¡Dame una a mí también! ¡Qué rica la burger! ¡Dame otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Se las va a comer todas! Espera un momento, que tenía un regalo para ti, mondongo, y voy a ir un momentito a mi casa y ahora vengo, ¿vale? No te vayas. Vale, vale, si yo me voy a dedicar a comer hamburguesas. ¡Claro, claro! Tú no te vayas, espérame un momento. Bueno, chicos, he venido aquí a la base mía, ahora que mondongo no me está escuchando, que está comiendo hamburguesas como un cerdito, y he terminado de construir casi todo. Ya lo tengo casi todo terminado y lo que voy a hacer ahora es buscar la mejor nave posible para darle un susto a mondongo y decirle que yo no soy, ¿vale? Ya verás tú qué susto se va a dar cuando aparezca una nave gigantesca y digo, ¡Oh, Dios mío, mondongo va a flipar! Vale, vale, chicos, vamos a comprar, vamos a comprar el ovni este. ¿Qué vale? 400 robux. No importa, se compra, se compra. 400 robux, se compra con 400 robux. Vale, aquí, damos y a ver cuál sale. ¡Lol! ¡Qué épico! Vale, vale, vale. Es como si fuera un coche. Vale, 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 vale. Vale, mondongo, estoy volviendo, ya voy. Eh... Ya era hora, Riu, me he comido 200 hamburguesas. No te preocupes, ya estoy llegando, mondongo. Soy yo, mondongo. Mírame, mírame, mondongo. Voy a bajar un poquito, voy a bajar un poquito para que se pueda subir. Baja, 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 baja. Ahí estamos, súbete, súbete. Pero si es un Ferrari. Mira, mira, ¿te gusta? ¡Cómo mola! ¿Te gusta el coche? Vámonos. Venga, que te llevo, eh. Te llevo para arriba. ¡Vamos, mondongo, vámonos! Llevame en tu fragoneta. Llevame, llévame en tu cochecito. Te voy a llevar a mi base, ¿vale? Agárrate fuerte, mondongo. Agárrate fuerte, que voy. Adiós, mondongo. ¡Adiós, mondongo! ¡No! ¡No! Venga, mondongo, vente con tu nave por aquí. Vale, mondongo, ¿cuánto te queda por venir? Un triángulo. Un triángulito, perfecto. Aquí, mi último. ¡Ostras, qué guapa la nave! Estoy aquí. Vamos, a ver dónde está el mondongo. No te veo llegar. ¡Hola! ¡Qué guapa esa nave, mondongo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mondongo! ¿Ves cómo eres un conductor? ¿Ves cómo eres un conductor malísimo? Vale, para, bájate, 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 bájate. Voy a bajarme. Voy a bajarme. Es todo. Ay, salir. Ay, 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 ay. Mira mi base. ¿Qué te parece mi base? Está chula, ¿eh? Está guapísima tu base. Vente, vente. Mira lo que tengo por aquí. Mira. ¿Qué más tiene? Armas para cuando vengan enemigos. ¿Qué pedazo de... Todo esto de aquí. Que tengo aquí la zona médica para curar a la gente. ¿Qué te parece? ¡Cúrame, cúrame! Y tengo por aquí la zona de control. Oye, ¿te has fijado que tienes en una de estas máquinas de curar un kebab? ¿Qué? Tienes un kebab metido. ¿Dónde ves? ¿Aquí? ¿No lo has visto? No. ¿Tienes un kebab? ¡Es verdad! Tengo un kebab. ¿Aquí tienes un kebab metido en una máquina de estas? No lo sé. Estarán cocinándolo a alguno de mis ayudantes. Te voy a enseñar mi nueva nave. A ver qué te parece. ¿Cómo que tu nueva nave? Mi nueva nave. Mira esto de aquí. Vamos a hacer una carrera ahora, ¿eh? Con ella. ¡Hola! Mira qué guapa. ¿Qué pedazo de naves? Sí, sí. Mira qué guapa. ¿Eso pedazo de nave? ¿Qué? Está chula, ¿eh? ¿Cómo mola? Vale, ¿te parece si hacemos una carrera con esto? Vale, yo tengo que sacar mi nave. Venga, pues agarra al lado donde está. Ah, es verdad. Te voy a sacar de dentro que lo has estampado. Vale, te hago una carrera hasta el sol. ¿Qué te parece? ¿Hasta el sol? Hasta el sol. ¿Te parece bien? Venga, vale. Pues venga, vamos. ¡Vamos! ¡Adiós, fringao! ¡Eso corre mucho! ¡Eso corre mucho! ¡Hombre sí corre! ¡Hombre sí corre el mío! ¡El mío es súper veloz! ¡Vamos a querer lentísimo! ¿Pero dónde estás? ¡Estoy detrás tuya, tontorron! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Voy a ganar yo! ¡No, no, no! ¡Voy a ganar! ¡Al sol, no! ¡Al sol, no! ¡Al sol, no! ¡Aaah!